Inició de manera oficial en Sonora el programa de protección a las personas más vulnerables durante la temporada invernal. Cobija un corazón consiste en distribuir 20.000 cobijas a los más desprotegidos. Aquí es donde debemos dejar un poco más de esos apoyos, empezar a tratar de repartirlos de manera que sea donde más los ayudo. No vamos a poder comprar una ciudad donde hace el calor y el frío no les hace tanto, entonces lo quisimos hacer así este año. Y se va a ver apoyos de parte del gobierno, parte del alcalde también, parte del DIF. Aquí es muy importante recargar que el voluntariado pone mucho de su parte. Y gracias a la sociedad, gracias a los diferentes negocios, empresarios, amigos, escuelas, a los niños. Los niños es impresionante como ya se les va metiendo un poquito la cultura de ayudar. Este viernes, 9.700 cobijas se distribuyeron a los siete municipios del norte del estado, 1.800 anugales. Pero la cifra se incrementará de acuerdo a las necesidades que surjan. En la ciudad, lo que se busca es continuar con números blancos en la estadística de muertes relacionadas con el frío. Este es uno de los eventos que más acogemos nosotros y le agradecemos, señora Dixon, ahora que vea Nogales una de las ciudades que más necesitan este tipo de situaciones. Hace algunos meses vivimos uno de los eventos de frío más terribles que Nogales ha tenido, que tenía en los últimos 20 años, que fue aquel frío de menos 16 grados, no sé si ustedes se acuerdan. Y en esos momentos creo que precisamente tanto los voluntariados como los organismos de rescate, como los organismos de la sociedad civil, aquí en Nogales a partir de ese evento no hubo una sola muerte. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.